Alilal es cuarto pero podría brincar al primer lugar si gana esta noche Pride and Glory Nos decía Al Shabab en la presión número 11 con 8 puntos 17 tiene Alilal Alitija de Alta Wong Alta Wong ganó y Alitija empató ya en 19 Así que si gana brincaría al primer lugar esta noche el equipo de Para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube